Hola mis panas, aquí Twice y les traigo nuevamente un gameplay de Wolf Team Como bien saben yo había subido un gameplay anteriormente de este juego Pero lo hice con música y era esencialmente mostrándoles lo que era el modo de juego La movilidad, lo que eran algunas armas y bueno todas esas cosas Porque principalmente fueron sencillamente algunos frags de algunas partidas que jugué en The Act Match Así que pues realmente no me tomé la molestia de explicarles más o menos de que va el juego y todo eso Era sencillamente para que vieran más o menos como era la acción Así que bueno por eso les traigo este segundo gameplay Ya que algunos me habían preguntado pues que como se llama el juego Cosa que me parece tonta porque pues en el título del video siempre pongo el nombre del juego Y bueno me preguntaban que donde lo puedes cargar y esas cositas Lo de siempre y bueno aquí les traigo este Aquí en esta ocasión no es The Act Match Esta modalidad se llama cacería de lobo Es esencialmente pues un grupo de seres humanos nosotros Que combatimos contra el lobo rey Se determina si es un lobo rey o dos lobos rey Dependiendo del número de personas que haya Ya por lo menos ahorita somos relativamente pocas Y el juego automáticamente nada más selecciona un lobo rey Ya que es lo suficientemente OP para que pues gane la partida Cosa que ahorita no está funcionando Pero bueno en fin el modo esencialmente va de eso Pues de nosotros que estamos aquí Tenemos que matar al lobo rey Que pues es super OP ya que tiene mucha vida Y se mueve como si no se le picara el culo Porque nada bueno se mueve super rápido Y bueno de eso va el modo de nosotros matarlo a el O el matarnos a todos nosotros Pero la cuestión es que cuando el mata a uno de nosotros Nos volvemos al morir automáticamente un lobo No nos volvemos un lobo rey porque pues sería muy OP Que hubieran cada lobo rey por cada muerte Pero si se vuelve un Lucian Un lobo normal que también tiene pues poder así de rapidez Pero no tiene tanta vida Aparte de eso también cabe mencionar Que cada vez que un lobo le pega o mata a un humano Pues este gana vida Y viceversa cada vez que un humano le pega al lobo Así muchos disparos también gana vida Porque pues si o sea un solo coñazo de ese lobo Míralo ahí no mereces este loco Este marico tiene puro esteroide Un solo coñazo de ese lobo te mata en seco Entonces pues por eso está esa función de De como de chupar vida en cada ataque Así sea disparos o sea atacándome Y bueno Entonces de eso va esta modalidad esencialmente O sea tú el lobo mata Nos volvemos lobos Luego los humanos nos matan Nos volvemos humanos Y así sucesivamente hasta que llega un punto En donde se mueren todos los humanos O se mueren todos los lobos Aunque realmente el objetivo es matar al lobo rey Ya una vez muerto el lobo rey Todo es relativamente más fácil Ya que los Lucian Que son los lobos normales Son mucho más fáciles de matar Pero bueno en fin Aparte de esta modalidad También hay otras modalidades Como en todos los juegos Como les había comentado al comienzo del video Pues el primer gameplay que subí Eran algunos frags del modo deathmatch También está pues obviamente plantar la bomba Está uno que se llama ice hole Que es como que te matan Y te tiras al suelo Y tienes que esperar que un compañero tuyo te revive Entonces el objetivo está en que Pues se mueran todos O bueno no sé Se acabe el tiempo Porque realmente A medida que te va matando un compañero Pues tú intentas revivirlo Y así sucesivamente Y ese es el objetivo Pues acaba con todo el equipo contrario Está como les dije Plantar la bomba Está lobos contra lobos O sea uno de puro lobo Está también humanos contra humanos Que ya no se pueden transformar en lobos Sino puro tiro bien FPS Y bueno hay también otras modalidades Como también hay muchos mapas Pero bueno esencialmente Estas son algunas Ya que no recuerdo todas Ah bueno también está mantener la línea Que bueno aquí es levantar la bandera Creo que se llama Y bueno así sucesivamente El juego es super pay to win La verdad que o sea Pareciera que no Porque pues tengo un arma bien chingona Al igual que en el gameplay pasado También tenía un arma dorada Y un sniper así bien pro Pero es porque sencillamente El juego te regala cosas Por tres días O una semana Dependiendo de De si eres nuevo O si te conectas diariamente Ellos te dan un premio diario Y así sucesivamente pues Pero realmente El juego es super pay to win Aquí por lo menos Normalmente Lo que pasa es que Esta es una modalidad aparte Aquí están lo que es El rey lobo Y los lucia Pero en las En las demás modalidades En donde nada más Ya tú te transformas En el lobo normal Pues el lobo Que yo usaba En el gameplay pasado Ese es el lobo normal Entonces Ya Ya ese es el que Tiene predeterminado Y ¿Dónde entra el pay to win? Bueno que tú te puedes Comprar personajes Como también te puedes Comprar lobos Y pues cada personaje Conjunto con su lobo Tiene habilidades especiales Algunos que si tiran Kameja de fuego Otros que si Kameja de hielo Otros tienen Tienen garras que te congelan Garras venenosas Unos corren rápido Otros tienen mucha vida Que se yo Unos son chiquitos Otros son invisibles Tienen un montón De habilidades diferentes Y ahí es donde Entra el pay to win Que pues Uno sale normalmente Con un lobo Ahí todo por hongo Casi que un perro siberiano No se Y bueno Ya Los más pay to win Pues tienen lobos Que ya son Una buena No se Goku Los culiados Casi que se teletransportan Aparte de eso Bueno también También los personajes Tienen una diferencia Bastante notable A nivel de vida y resistencia De los personajes normales Por lo menos Miren Ustedes están viendo A todos esos culiados Que tienen que si Skin de enfermera El otro como de un zombie Algunos como de duendecito verde Bueno También hay algunos Como yo Que tienen Que son nada más soldados Así que un traje azul Ese es el skin predeterminado Pero los skins especiales Como esos Tienen más vida Y más resistencia Bueno Aparte de eso O sea Todavía no termina Ahí la cosa Es que Por lo menos Al morir Nosotros tenemos Una mochila También se pueden Comprar mochilas Más opes Que te permitan Cambiar de arma Y te den Más 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 equipamiento Más espacio Para llevar Más bombas O más cosas encima Más medicina Y bueno También A los lobos En las espaldas En los brazos Y en las piernas Se le puede poner Tatuajes Tatuajes que le dan Le dan más stacks Stacks específicos Que si por lo menos Más vida Más ataque Más velocidad Y aparte de eso También Por lo menos No sé si notaron Que en el primer Gameplay que yo subí Mi lobo Cuando atacaba Las garras Hacían como de color azul Así como que Dejaba una sombra azul Eso también Se le compra Se le pueden comprar Garras especiales Así como esta Vieron que yo Ataqué Y tiene como Garras azules Bueno Eso también Es un ítem especial Que hace que No sé Que pegue más duro Que lo congeles Y así bueno O sea El juego es Super ultra Re contra Pay to win Pero bueno ¿Por qué se los traje? Porque sencillamente Yo antes Lo jugaba mucho Yo Bien recuerdan Como yo les había mencionado Antes Que yo antes Cuando era chico No tenía computadora Y pues me la pasaba Siempre en un cyber Y en un cyber Pues uno Uno juega lo que hay Y la verdad Que yo jugaba Mucho este juego Wolf Team Pero me lo Me lo empecé a jugar Era porque yo jugaba Más que todo Otras franquicias Que eran No sé si ustedes La conocen Se llaman Rackion Y Goombao Ya que este juego Junto con los dos juegos Que acabo de mencionar Son todos Franquicias De la empresa Softnik Es una Es una empresa Bastante conocida A nivel latinoamericano Ya que casi todos Los juegos que tiene Son bien O sea Son centrados A servidores latinoamericanos Y los juegan Muchos los latinos Entonces Bueno Yo me lo he pasado Jugando esto antes Realmente no llegué A cargarle Nunca cash Como les dije Siempre yo jugaba Era con lo que me regalaba El juego Así bien Bien pobre Niño con hambre Pero bueno La verdad que Si O sea Si el juego te gusta La verdad que vale la pena Cargarle un poco de cash No tanto por los personajes Y ese montón de cosas Que le puedes meter a tu lobo Sino porque realmente Hay armas que Como no creo que no No lees las armas Hay armas que son Bastante buenas Muy OP Por lo menos Estas así Toda dorada Hay sniper que matan De una bala Armas que disparan Balas de plata Pues así bien Lógico O sea Los hombres Se mueren con balas Y bueno La verdad que El juego tiene Muchas cosas que comprar A pesar de que Es super pay to win La verdad que Si te llega a gustar Vale la pena cargarle Aparte de Bueno También que tiene Sus cuestiones De los clanes Obviamente Los clanes competitivos El sistema de ranqueo Y todo eso Principalmente Lo que más me gusta Del juego Como les dije ahorita Es que Lo juegan muchos Latinoamericanos Por lo menos Este juego Lo juegan Demasiado venezolanos Estuve Más o menos Viendo lo que era La página del juego Y estuve viendo El sistema de clanes Y el ranqueo Y el clan número uno Se llamaba Creo que From Venezuela O sea El clan número uno De latinoamerica Era venezolano Y bueno Ya se podrán Dar una idea De más o menos Lo que les espera En el juego Pero bueno La verdad que Está bastante bueno Bastante bueno La verdad que si Yo tengo planeado Subirles Más gameplay De juegos FPS Así que probablemente No conozcan O que no haya subido El canal Pero eso ya es algo Que yo le había mencionado Así que bueno Estuve leyendo Un montón de recomendaciones Y cosas así Y también Recibí Recibí mensajes Diciéndome que Bajara el Zundent Attack Que bajara el Point Black Y todas esas cosas Y bueno La verdad que Tengo pensado hacerlo La verdad que Voy a ver si me bajo El Zundent Attack Y el Point Black Aunque ya he visto Unos gameplays De Arake O sea los gráficos Son bien Son bien OP7 Pero bueno Al fin y al cabo Es un FPS Y lo que se quiere Es tratar de traer Gran variedad de FPS Al canal Así sean de última generación O De primera generación Pero bueno En fin Vamos a hablarles un poco Ya de lo que es Aquí La partida como tal Mira aquí como están viendo Yo soy luz Y aquí soy yo El rey lobo Soy así bien Bien fuerte Totote Y lleno de esteroides Aquí yo sencillamente Estoy campeando El spawn El spawn de nosotros Es porque Bueno Realmente como les dije Pues el objetivo Es que ellos me maten a mi O que yo los mate A todos ellos Pero principalmente Hay formas de De matar más rápido A los lobos O sea Si tu eres un humano Que te mueves Como a 5 km por hora Y yo soy un lobo Que me muevo a 100 Tengo músculos Hasta en las nalgas Pues o sea Tu te preguntarás Y como te mato O sea es posible Pues si es posible Siempre y cuando Todos ustedes trabajen En equipo O sea que todo el equipo Humano Este junto Y tengan armas Super OP Y que me refiero Con armas super OP Que las armas normales A mi me las paso Por las palomas Pero por lo menos Esta vieja Tenía una 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 espas Y algunos tienen Que si lanzan granadas Y esa mierda Te quitan vida Pero a niveles Increíblemente Absurdos Entonces Ahí va la La cuestión Al comienzo De la partida Mira bien Aquí están viendo Como esa vieja Se las comió Toditos con la seranada Pero yo aquí Me pongo aquí Espero que salga Y cuando salga Me la como Con mi agarra Entonces es cuestión De estrategia Obviamente Obviamente Si ellos no se mantienen Juntos Y se separan Pues me los como Uno por uno Pero es una cuestión Bastante absurda Ya es algo Que todo el mundo sabe Que pues contra los OP Como estos Tienen que mantenerse Agrupados Y bueno Entonces al comienzo De cada partida Ellos lo que intentan Hacer Es irse a mi base Y ustedes se preguntarán Ajá Pero para que van a ir A tu base Si pues O sea Ahí respameas tú Y cuando respameas Te los comes a todos Si pues tienen razón Pero la cuestión Es que Ahí Pues como en todos los juegos Hay personas Que son bien niños ratas Y no saben jugar Las cosas Entonces Que hacen Que cuando les toque El lobo rey Se van por cualquier parte A caminar Para cualquier lado Y no se concentran En matar a los humanos Entonces los humanos Se meten en la base De nosotros Y al saltar Por los muros Ellos llegan A una sección En donde nosotros No podemos atacarlos Así parados Pues no podemos Atacarlos fácilmente Sino que tenemos Que subirnos a esa sección Y caminar De frente a ellos Caminar como Como Nada Una distancia Más o menos Como de No se O sea Realmente como Dos segundos de distancia Porque no les puedo hablar De metro Ni nada de eso Y bueno Ya ellos montados ahí Pues obviamente Ya te parten el culo Porque no hay posibilidad De que tú los ataques Normalmente Sino caminando recto Hacia ellos Y pues Si tú le caminas recto Hacia alguien Que por cada disparo Te quita vida Pues entonces Es prácticamente imposible Y aparte de eso Ni siquiera es uno solo Si no son varios Los que se montan ahí Y ya ahí El juego Pues ya prácticamente Culminó A menos que sea Lo suficientemente Inteligente O habilidoso Para bajarlos De esa sección Entonces bueno Normalmente Por lo menos Yo cuando jugaba mucho Esta modalidad antes Yo corría así Para cualquier parte Para ser el último Superviviente Pero realmente Eso no tiene sentido Ya aquí Más que todo Es atacarlos de frente Porque si le das chance Pues te comen en pedacitos Mira, mira También me quieren reventar Pero aquí tengo una Una espada Que en agua En esta mierda Es lo más OP Que puede existir Contra un lobo Y bueno Aparte de eso Bueno También Se pueden comprar Que si Torretas Y cosas así Por lo menos Ahí tienes tu granadita Hay granadas especiales También Que les quería decir Por lo menos Estas son granadas HE O sea Que sencillamente Explotan Y ya Pues se ha golpeado Pero también Hay otras granadas Que como que Como que al explotar Pues Producen una especie De campo de fuerza Campo de fuerza rojo O azul El azul Repele a los azules Mientras que a los rojos Los chupa Y El campo de fuerza rojo Pues repele a los azules Mientras que a los rojos Los A los azules Los chupa Y a los rojos Los repele También hay pues Granadas de humo Obviamente Hay granadas Cegadoras Hay granadas De todo tipo Hay granadas De toda vaina A mi me gustaría Traerles Haberles traído Un gameplay De la variedad De los Que hay Mira aquí Aquí toque yo Otra vez El lobo Mira ya Por lo menos Ya a esta altura Ya se metieron Varios jugadores Y la sala Estaba un poco Más llena Lo suficientemente Llena Como para que Hayan dos Lobos rey Y pues Con lo op Que son los Lobos rey Debería ser fácil Pero no La verdad Que no es fácil Por lo menos Mira yo aquí Trato siempre De agarrarlos Por la espalda Porque es que Si les voy de frente Una buena De esas armas Que tienen Bueno Te chupan Todo el alma Pero bueno Me fuera gustado Traerles también Un gameplay De la modalidad Esta de la que Les había hablado La de Lobos contra Lobos Para que vieran La gran variedad De lobos Que hay Hay O sea Hay lobos Que de todo tipo Pues Que si Lobos normales Que son los Estándar Están los Power Lobos Que son como que Los estándar Pero con esteroides Están lobos Que se vuelven Invisibles Totalmente invisibles Si se quedan parados Y hay algunos Que son invisibles Incluso moviéndose Pero no se vuelven Totalmente invisibles Sino Son como Semi invisibles Para que tú No los veas de lejos Pero ya cuando Se te acercan Pues ya Los puedes ver Tranquilamente Hay lobos Que tiran hielo Hay lobos Que tiran fuego Lobos magos Que tiran como una especie De De Kamehazi Que cuando te pega Te atrae Así como si fuera No sé El poder del amor Te enamora todo Y te trae hacia su cuerpo Hay lobos chiquiticos Que son así Súper pequeñitos Y dan vueltas mortales Y se mueven Como unos diablos Hay lobos Berserker Que tienen que En vez de brazo Como una espada Y dan puñaladas Así Y su poder especial Así Es como que Como que explota Pues como se sacrifica Y destroza todo La verdad es que este huevo Tiene Gran variedad de cosas Y bueno O sea Es súper Súper loco Este juego es súper loco A mí este huevo Me gustó Y les traje Estos ejemplos Porque sencillamente Es un FPS No muy común ¿Saben? Porque por lo menos En todos los FPS Pues obvio Se dispara Y por ahí No sé Que saque una espada O cualquier cosa Pero la verdad es que De transformarse a lobo O sea De ser un soldado Y transformarse a lobo Ya eso es algo Como que O sea Chino ¿Qué estabas pensando Cuando se te ocurrió Este nivel de bizarres? Pero bueno La verdad es que Es un juego Que deberían probar Si por lo menos Les llamó la atención El gameplay Deberían probarlo La verdad es que No es tan malo como parece Sí Es bastante viejo Y los gráficos Son del culo Pero No todo en la vida Son gráficos Hay Hay cosas más importantes Como por menos Tu hermana No sé No mentira Pero en serio La verdad es que Este juego Yo se lo había recomendado Lo he jugado Con varios amigos Incluso Hay modalidades Como les dije De humanos contra humanos Y lo puedes poner Cuchillo contra cuchillo Y hay Tanto esos maricondas De cuchillazos Y lanzando el cuchillo Bien Bien pro La verdad es que Hay un montón de cosas Por hacer en este juego De verdad que Es bastante bueno Incluso Incluso Creo Creo No estoy seguro Creo que hay Para hacer misiones cooperativas No sé Yo Si bien recuerdo Creo que una vez Me metí en una vaina así De Como una especie De misión Pero No estoy seguro Pero bueno Entonces La verdad que Espero les haya gustado Este gameplay Y espero Haya aclarado Un poco Sus dudas En general Creo que Deje todo Bastante claro Hay muchas cosas Más por decir Del juego Porque Pues obviamente Yo no lo sé todo Yo En este juego Soy así como Principiante Prácticamente Y la verdad que No podría decirle todo Pero si les gustó La verdad que Se los recomiendo Bastante Es bastante Entretenido Claro Como todo juego Concentrado En la comunidad latina O sea Juego Cuya comunidad En general Es prácticamente Toda latina Pues obviamente Está llena de niños Ratas Y pues Super pay to win Y hay hackers Y hay lag Pero bueno Esas son cosas Del día a día Ustedes saben que Que si No existieran En un juego Con comunidad latina Ese tipo de cosas Pues entonces No fuera un juego Un juego latino Sería sencillamente Estadounidense O algo así Así que bueno Espero les haya gustado El gameplay Voy a ver Como les dije Descargar algunos otros juegos Y traérselos Para que los vayan viendo Recuerden que En la diversidad Está el gusto Así que bueno Chiquitines Me despido Y aquí les dejo Lo que queda de gameplay Con un poquitico de música Para que mudan Todas sus nalguitas Y bye bye Hasta la próxima 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 So Hasta la próxima